Fotos y recuerdos Hey NX Fotos y recuerdos Solo me queda para recordarte una fotografía Fotos y recuerdos Aquella fotografía de nosotros De una foto de ti Eso cada noche antes de dormir Oh, oh, oh Está media rota y ya se está borrando Oh, oh, oh Tantas lágrimas que estoy derramando Oh, oh, oh Todo lo que me queda de tu amor Oh, oh Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Yo siempre quise que me cantaras Tengo un recuerdo de ti Oh, oh, oh Siempre me hacía tan feliz Oh, oh, oh Aquella fiesta en que te conocí Oh, oh, oh Ese tímido beso que te di Oh, oh, oh A mí todo lo que me queda de tu amor Oh, oh, oh Fotos y recuerdos Gracias por la oportunidad de esta fotografía Será guardada en el álbum de mis recuerdos Tengo una foto de ti Oh, oh, oh Que miro cada noche antes de dormir Oh, oh, oh Que esta media rodilla se está currando Oh, oh, oh Por tantas lágrimas que estoy derramando Oh, oh, oh A mí todo lo que me queda de tu amor Solo Fotos y recuerdos 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 Para mí es un placer haber compartido contigo esta pieza musical Quizás nunca tuve la oportunidad de una foto contigo Pero me quedan los mejores recuerdos de esta gran fotografía Selena Don Omar La toma perfecta de la fe